¿Con cuántos elementos están trabajando? Con 50. 50 elementos. Muy bien. Oiga, el operativo inició a qué horas? Hace media hora. ¿Hace media hora? ¿Sobre qué calles? Todo el centro. Todo el centro. ¿Qué le han dicho los vendedores ambulantes? Están dispuestos a comparar porque les está ofreciendo la dirección de comercio despensas. Despensas. Se las van a llevar a sus casas. Muy bien. Nosotros venimos a acompañarlos nada más. No ha sido parte necesaria la fuerza pública. No lo estamos usando la fuerza pública. Estamos caminando en la calle. No estamos usando la fuerza pública. Se está tan impánico que toda la gente es feo y seguro. Perdón. Son pánicos. Presente un pánico en los hospitales aquí. Venimos a cuidarlos. Venimos a cuidarlos. Oiga, el objetivo es para que la población se retire y evitar contagios de COVID-19. Nada más evitar contagios. O sea que nadie debe estar presente del centro hoy. Nadie debe estar haciendo más que cosas esenciales. De lejitos. De lejitos. Nadie debe estar presente del centro hoy. 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 Gracias por ver el video.